Mira, siempre el tema de la prevención y la concientización a todos nosotros para poder cuidar y mejorar el entorno, pero también no dañar o no seguir dañando el medio ambiente, yo creo que eso es benéfico. A veces no le entendemos, yo hablo en general como ciudadano, yo soy ciudadano también. Entonces, el que tiremos mucha basura, mucho papel, mucho plástico, adrenes, adrenajes, pues al final de cuentas se nos revierte, se nos tapan las calles, generan caídos, cuando hay ya guías atípicas, se tapan los drenes, se inunda el sector y mucha de esa basura por nosotros fuimos provocando, entonces pues a veces nos regresan el favor que estamos haciendo, yo puedo decirlo de alguna forma coloquial o medio chusca, entonces la verdad que todos tenemos que construir, la parte de la sociedad y obviamente la parte de gobierno que tenemos que hacer. ¡Gracias!